Hola, soy Cristina Flores, egresada de la Licenciatura en Trabajo Social de la Generación 2012-2017. Uno de los mejores recuerdos que tengo como estudiante fue en el año 2014 cuando iniciamos con la materia de práctica comunitaria. En 2014 se realiza el famoso banderazo para que mis compañeras y yo saliéramos a las comunidades. Esto a mí me llenaba como de mucha energía, emoción, porque el pensar que teníamos que llegar a esa comunidad, realizar un diagnóstico, una investigación y posteriormente elaborar un proyecto, para mí era muy importante, porque era para mí como el máximo nivel también en mi carrera, además de la práctica institucional. Pero también había días en los que, por ejemplo, yo ya regresaba y era como, me sentía triste, porque mi proyecto no había salido como yo lo había planeado y como yo sentía que ya estaba perfecto. Y teníamos que sentarnos en las áreas verdes que están hermosas aquí en nuestra universidad. Y teníamos que volver a retomar nuestro proyecto, hacer nuevas ideas, diseñar nuevas propuestas, para la próxima visita a nuestra comunidad implementarlo. Este momento me marcó mucho, porque era momento de aplicar los conocimientos y las herramientas que fuimos obteniendo en las aulas, pero también era algo que me llenaba de mucho miedo, porque ya era estar frente a grupos de personas y era algo que teníamos que trabajar día con día. Yo comencé a ejercer profesionalmente, lejos de mi zona de confort, lejos de mi familia, lejos de Aguascalientes, llegando al estado de Querétaro. Me incorporé como trabajadora social al Instituto Querétaro de las Mujeres, dentro de la Fiscalía Número 4, que se encarga de investigar los delitos de violencia familiar y abuso sexual. Ahí llegué con miedo de no estar a la altura de las situaciones que se me presentaban, pero poco a poco fui desarrollando todas las habilidades que pude obtener aquí en la universidad, los conocimientos, las herramientas, y me ayudó a hacer una excelente intervención en las situaciones que presentaban las usuarias que se presentaban con sus hijos e hijas que estaban en una situación de violencia. Actualmente estoy en el Instituto Aguascalientes de las Mujeres, en un espacio llamado Casa de Medio Camino. En este lugar damos alojamiento temporal a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas, donde una vez que ellas ingresan, el lugar se mantiene en secrecía, eso las hace que ellas se sientan tranquilas y podamos crear un plan de acción con ellas. También se trabajan planes de seguridad, se realizan vinculaciones, acompañamientos, gestiones, todo para ayudar a los usuarios a salir de su círculo de violencia. A mí me gustó muchísimo que estando dentro de la universidad, si yo tenía alguna duda de cómo podía actuar ante un caso, ya estando, por ejemplo, en prácticas profesionales o en prácticas comunitarias, nuestras maestras y maestros siempre estaban pendientes de nosotras. Podíamos acercarnos al Departamento de Trabajo Social y siempre había una respuesta positiva por parte de nuestros maestros y nuestras maestras. Soy Cristina Flores y soy Orgullosamente Gallo.